Vamos con el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio. Hoy decíamos, José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Informábamos lo que comentó el secretario de Educación Pública, Emilio Schoefet, señalando a quienes se lo preguntaron, la estrategia del gobierno federal para terminar con el problema que ha venido significando la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en el Estado de Oaxaca. Había una estrategia, no fue una ocurrencia, que se llevó seis meses en organizar, en llevar a cabo para poco a poco, lo decía Rafael Cardoso en su momento, ir cerrando el círculo en torno a algo que se convirtió en un peligro para la gobernabilidad, por lo menos en Oaxaca. Así es. ¿Recuerdas, Pepe, aquí comentamos en su momento cuando se anunció la suspensión de las evaluaciones una semana antes de la elección? Sí. Hubo varias versiones, hubo varias hipótesis, varias interpretaciones, y comentábamos que, por lo menos desde mi punto de vista, era una cuestión táctica para distender el ambiente de cara a las elecciones, que estaban amenazadas de ser suspendidas en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, pero que probablemente después se reanudaría la evaluación, y que incluso quizá habían algunos comentaristas que decían, además se está preparando un ambiente de opinión pública, en favor, digamos, del gobierno, en favor de la reforma educativa, y en contra de la CENTE, que eventualmente le permita dar un golpe más definitivo. Sí. No a la CENTE, pero sí para recuperar, digamos, el control, como en este caso ha sucedido en Oaxaca, el control de la educación en manos de la nación, porque está totalmente subordinada a la sección 22. La rectoría educativa en manos de quien corresponde. Así es. Y no de quien lo tenía por desidia, por dejadez del gobierno. Así es. Entonces, sí se puede entender perfectamente que no fue una decisión de un día para otro. Seguramente se planeó, se evaluaron los costos, se evaluaron lo que está ocurriendo ahorita, es decir, la resistencia, las movilizaciones, que lleva a cabo el magisterio, que lleva a cabo la sección 22 en Oaxaca, como enfrentarla. Gabino Cue, pues un poco para disculpar o para explicar que no había hecho nada durante estos casi ya cinco años de su gobierno, decía, es que es muy poderosa la CENTE, en Oaxaca por lo menos. Yo con mis policías estatales no puedo confrontarla, me rebasan, se genera una situación de caos, de anarquía, necesito de la participación federal, ya está ahí la participación federal, y esto de alguna forma le permite a Gabino Cue reivindicar de alguna manera a su gobierno. Se rescata de un secuestro político. Prácticamente estuvo chantajeado, estuvo subordinado a los caprichos y a los chantajes de la CENTE, con esto de alguna forma recupera esa rectoría de la educación para el Estado, para la nación. En tu opinión, la respuesta del gobierno ante el problema para tratar de acabar con él, ¿es la correcta? Es la correcta, falta por ver que tanta resistencia hay de parte de los maestros, sabemos que es un poder fáctico muy fuerte, muy poderoso, pero a ver si el gobierno lo resiste, tiene que resistirlo, si no, entonces sí se viene para abajo completamente. Tiene que resistirlo y esto le va a dar de alguna manera un poco de aire de todo lo que le ha venido ocurriendo en estos meses, Pepe. Te agradezco muchísimo, doctor Crespo, el haber comentado con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches, el doctor José Antonio Crespo. Hagamos una pausa, regresamos. Gracias.